Hola a todos gente cómoda mi nombre es Nansu y bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más como todos los viernes o sábados estoy acá con ustedes y vengo a traerles desde cómo hacer un volcán bajo el agua hasta un dedo para saludar correctamente estas son algunas de las cosas que van a poder ver hoy así que quédense conmigo hasta el final del vídeo para poder conocer todas estas cosas curiosas para empezar veamos a mis pastelitos que nos trae una pizza del tamaño de una persona no se trata evidentemente una pizza tradicional sino de una de gomitas dulces el recipiente contenedor tiene la forma triangular de una porción y tiene un tamaño realmente considerable esta pizza dulce se realizó en diversas capas para la primera se usaron 100 sobres de gelatina sabor naranja y un kilo de grenetina el polvo de la gelatina se agregó a 5 litros de agua hirviendo se mezcló hasta que se derritirá bien y lo mismo se hizo con el otro producto sólo que esté en agua fría me acuerdo lo bien que quedó cuando le encarga a gris la réplica de mi perro fallecido utilizando esta misma técnica y la verdad que quedó bien realista pero bueno continuando con la pizza lo siguiente fue mezclar la grenetina y la gelatina y en otros recipientes se mezcló agua con leche esto es para obtener el color base de la pizza luego se dejó solidificar 24 horas en el molde y después se utilizó la gelatina de piña limón y fresa para hacer los pimientos piñas y pepperonis para finalizar se realizó un corte en la parte trasera con la que se simuló el borde de la pizza a por cierto no les conté pero el día que traje a mi perro de gominola a casa tardé una semana en terminar de comérmelo por la tristeza bueno la verdad excelente resultado esta pizza de gelatina y si te gustó el de gris es porque no viste el de furious pit quien nos trae una rebanada de pizza gigante la porción de pizza es realmente grande como la mía y viene en una caja de cartón con formato triangular es una pizza de queso con una gran cantidad de rebanadas de pepperoni debido a su gran tamaño furious a cada tanto tenía que frenar y beber algo de líquido para poder continuar comiéndosela a mitad del desafío parecía no poder seguir comiendo más aunque lo superó y siguió igual para ser honesto por lo que se ve por su cara pensé que se iba a morir de un momento para el otro pero bueno al final se la terminó comiendo toda vicioso golosón tasty ahora nos trae la preparación de un bento box gigante es en esencia una caja de comida que habitualmente se lleva al colegio o a la oficina con el almuerzo es de origen japonés como el lápiz y suele contener arroz vegetales laxantes calamares hocicos de hamster pollo frito entre otras cosas lo primero para crear este evento gigante fue hacer un omelette de huevo y salchichas luego el pollo frito se lo pasó por harina y se lo frío luego se pusieron a macerar los hocicos de hamster mientras que las salchichas fueron convertidas en pequeños pulpos con ojos a modo de decoración los omelettes se enrollaron y con diferentes verduras se hicieron varias formas para adornar el bento creando esta caja muy bonita que te va a hacer cagar encima y para todos los moderadores de mi discord acá tenemos a eric de electric quien nos muestra cómo se come un buen helado para este desafío no es cualquier helado se trata del menos saludable de eeuu según varias fuentes públicas en internet eric decidió comer 12 potes y comprobar por sí mismo los efectos su anterior desafío fue probar en los efectos del antrax en sus hijos pero en esta ocasión sólo nos va a mostrar el helado para este desafío se prepararon tres rounds y en cada uno comió cuatro potes de helado comenzó con cuatro helados clásicos de diversos gustos y como no creen las calorías que dice tener el producto decidió agregarle un poco más de helado de otros gustos para que sea más intenso con el primer pote ingirió 1080 calorías y para poder continuar tuvo que tomar un antiácido el segundo pote tenía 1180 calorías y para poder continuar primero tuvo que ir a echarse un buen garco para el tercero el helado ya estaba derretido por lo que lo tomó como una bebida agregando otras 1400 calorías y restando cuatro años de su vida el último pote fue un helado magnum con pedazos de chocolate y 1020 calorías más para la segunda ronda sumó unas 7000 calorías en total y ya con un poco de náuseas pero ya para la tercera ronda y antes de transformarse en un zombi eric decidió colocar todo el helado restante dentro de un contenedor de vidrio agregarle m&m's jarabe de chocolate mini oreos galletitas con chips sumando en este punto más de 11.000 calorías y como si esto fuera poco finalizó comiendo otros cuatro potes más así que bueno le pido a todos que hagan una cadena oración por telegram para pedir que el alma inmortal del querido eric encuentre su camino al paraíso y para todos los adoradores del sindicato de fabricantes de pelucas corte carré eric props nos muestra cómo hacer un dragón con cajas de cartón el primer paso fue cortar los moldes en papel estos fueron enumerados y se pegaron a una pieza de cartón y para llevar a cabo este procedimiento fueron cortados con un cúter en buen estado así que si querés hacerlo en casa y crees que sos medio boludo mejor pedí la supervisión de un adulto se colocó todo en orden siguiendo los números y con una pistola calor se fue pegando pieza por pieza formando así el esqueleto base del dragón luego se cortó la estructura para cubrir la parte inferior y se los unió con unos tubos lo que dejó la cabeza del dragón con las fauces abiertas así como sorprendido con rollos de cartón y pegamento se hicieron los dientes los que fueron adheridos con una pistola de calor el paso final fue agregar los ojos y ponerle los cuernos como hizo la tía norma con el marido la verdad muy bien realizado te gustan las cosas locas que hacen en corea foodie boy nos trae un pan de sandía se trata de una comida callejera de origen coreano para su preparación se utilizó harina azúcar mantequilla sal y levadura todos estos ingredientes se colocaron en un recipiente para luego ser mezclados una vez lista la masa en un envase se colocó jarabe de fresa se le incorporó y nuevamente se mezcló cuando tomó color rosado como el culo de una muñeca se le puso pasas para simular las semillas a mí a mí no me gustan las pasas con otro pedazo de masa y jarabe de melón color verde se hizo la cáscara y después se volvió a repetir el mismo proceso solo que esta vez con chocolate en polvo y otros pedazos de masa se hicieron algunos últimos detalles después se lo cocinó y miren qué llamativo quedó el pan de sandía ideal como cebo para cazar ni homos y ninfas en celo y si querés ser el arma de la fiesta los domingos en las reuniones de misa de que unos trae un dedo medio mecánico para salvar de manera original al padre se trata de un creativo invento de una mano mecánica que con una palanca levanta el dedo medio para su armado se utilizó una madera con las medidas de una mano se la fue cortando con diversos trozos puliendo y ajustando la forma las articulaciones se unieron con cuerda y un resorte lo que le permitió la movilidad dentro de la palma se colocó un sistema de ruedas y una palanca que al girar hace que el dedo se mueva se armó una tapa también con la madera para recubrir la parte expuesta y luego se unió todo quedando listo para ser usado un buen aditamento para llevar al colegio o entrevistas de trabajo acá tenemos a jayla de mis pasteluchos la versión rusa de mis pastelitos que nos trae cómo hacer un macarrón gigante los macarrón son un tipo de dulce francés italiano de diversos colores y gustos rellenos con distintos tipos de cremas y jaleas para la preparación de la masa se utilizó azúcar glass harina huevos batidos a punto o nieve y colorante comestible azul se mezcló todo y luego se colocó en una manga sobre un papel vegetal sobre un molde se dibujó un círculo y en forma de espiral se le agregó el preparado se lo dejó reposar y después se lo cocinó al horno para rellenos se utilizó una crema base de queso crema azúcar glass crema para batir y más colorante comestible y este fue el resultado final y para todos los piromaníacos acuáticos play 2 nos trae cómo hacer un volcán dentro de un acuario para el siguiente experimento se utilizó masilla para modelar la base del volcán con una pistola de calor se pegó arriba a una base triangular de cartón y se la selló con pegamento a un vidrio que haría de las veces de piso del acuario algo así como la casa buscando a nemo pero con vista panorámica y sin la encha pelotas de dori con plasticola se le pegó una soga fina todo alrededor del volcán en un recipiente se juntaron una gran cantidad de cabezas de fósforo molida y fueron mezcladas con un poco de agua caliente y pegamento no sé por qué pero bueno me suena un poco familiar es como una pequeña bomba bebé de 4 megatones ideal como para detonar en fiestas de solteros finalmente se llenó con agua y se sumergió el volcán adentro se encendió el camino con un fósforo y cuando el fuego alcanzó el volcán provocó un interesante efecto de humo fuego y agitación en el agua como hidromasaje de telo berreta y para todos los ninitos pobres matt stoney nos muestra cómo desperdiciar mil dólares en un desafío de comida entre las comidas para este challenge encontramos bifes cangrejos shots de bebidas macarrones como dulce pepitas de oro papas fritas ajíes y agua bendita cada una de estas comidas varían su costo pero destaca las dos piezas de carne quemada que le costó 700 dólares debido a su gran tamaño como ésta el desafío comienza cuando se activa un cronómetro y matt decide ir por unos pequeños potes de ensalada continúa con una abundante porción de papas fritas y luego con unas sustanciosas patas de cangrejo y después de 55 minutos tocó el turno de los macarrones de postre pero no logró seguir comiendo el resto de los alimentos debido a sus enormes porciones esperemos que le haya caído mal por egoísta igual los perros esa noche deben haber comido re bien ahora veamos a blad carvin que nos enseña una compleja escultura hecha con motosierra se trata una ornamentada puerta madera para una casa campo ah por cierto pedazo de puerta va a ser la estructura se comenzó con un trozo grande de tronco el que fue cortado al medio sobre la cara interna con un grafito se hizo un boceto esto le permitió tener una referencia clara luego con la motosierra y una gran precisión se fue cortando las líneas exteriores del oso y se quitó todas las partes sobrantes como cuando tu abuelo se corta delante tuyo a las uñas de las patas lo siguiente fue darle relieve creando el pelo del animal con un pincel se limpió bien y con una gubia se tallaron los detalles más finos la pieza fue extraída del tronco y luego fue colocada en la puerta la que también fue tallada con la motosierra para crearle otros detalles tales como un búho y árboles de pino en cuanto a los detalles finales se lograron con una pistola de calor y una lija eléctrica espero que hayas disfrutado de ver esta puerta porque si quieres comprarla de aseguro vas a tener que donar un riñón y tal vez uno de tus hermanos y si te gustan las plumas verdes brillantes faraway forge nos muestra cómo forjar una katana resplandeciente como la concha la lora el primer paso fue calentar a altas temperaturas un trozo de metal y una lora esto se hizo dentro de una forja luego cuando el acero alcanzó la temperatura adecuada fue golpeada con un martillo para darle la forma en dos piezas dejando una canaleta en el medio para terminar se le hizo un sistema eléctrico que produce esta increíble luz de telo naranja que brilla en la oscuridad ideal para usar de linterna y cuidarte en esos oscuros callejones en donde te gusta trabajar de noche y si te cansaste ya de la cumbia villera el hax tv nos muestra cómo hacer unas zapatillas con luces que brillan en la oscuridad para hacer esta pedorrada se utilizó una tira de luces led se le hizo una extensión con cables y se lo soldó a un conector de baterías de nueve volts luego se tomó la zapatilla y en la parte inferior con pegamento se le adhirió la tira led por último se le agregó el interruptor de encendido en la parte superior y este es el resultado final la verdad muy linda esta mierda pero tenés que tener cuidado porque se te quema con el primer rosa bueno gente espero que les haya gustado el vídeo les cuento que ya estoy haciendo stream en twitch roleando gta en el servidor de kings rp así que si quieren pueden ir a visitarme por allá o meterse en el servidor conmigo les dejo el link de mi canal de stream abajo junto a los de mi discord instagram twitter y mis otros canales y ahora sí nada más mi nombre es nanzo y nos vemos la próxima adiós